Ya no confío en nadie Muchos que llame a mí Y en ellos reina la envidia Que irónica es la vida Aquí todo muerde en la mano Que le da comida ¿Y qué? Tú quieres que piense de ti Todo tiene un precio Todos son flecas, vi Me engañas a mí mismo si confío en ti Yo solo creo en Dios Que esto se joda, vi Look at me Yo nací vendecido, vi No necesito huir pa' romper los vi Tú piensas mal de mí ¿Qué me importa a mí? Yo vivo a mi manera Estoy puesto pa' mí Todos los días contento En mi mamá y concentro Porque sé que lo voy a lograr Lo que era, lo que aparento Todo es por sentimientos Intentarlo como quiero Un día morirás Todos los días contento En mi mamá y concentro Porque sé que lo voy a lograr No quieras lo que aparento Todo es por sentimientos Intentarlo como quiero Un día morirás Mi felicidad no depende de ti Si están hablando en mí Está funcionando, sí Mi meta es ser rico No hay que ver contigo No freno Creo en cuero No me debes al camino Por eso sigo Todo está bien Hablo de la verde De la de cien No se imaginaban cuando me vienen No me falta nada Felicidad al cine No necesito pali Pa' sentirme vivo Con silenciador Sin hacer ruido Gracias mami Por la más esperanza Yo nunca descanso Sigo en mi trance Todos los días contento En mi mamá y concentro Porque sé que lo voy a lograr No quieras lo que aparento Todo es por sentimientos Intentarlo como quiero Un día morirás Todos los días contento En mi mamá y concentro Porque sé que lo voy a lograr No quieras lo que aparento Todo es por sentimientos Intentarlo como quiero Un día morirás Oh yeah Oh yeah No, 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 no J.S. Santana Hasta ese proceso